Volveré, volveré Perdón ¿Qué te pasa, vos? No quiero cantar más Bueno, tranquila, se va a solucionar Yo entiendo lo que te pasa, lo entiendo perfectamente y lo acepto Pero me gustaría que cerráramos esto de la mejor manera posible ¡Dale, la concha de tu madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Acá, acá! Está todo bien, está todo bien ¡Ey, ey, ey! Te voy a ayudar, ¿qué pasó? Me chonearon ¿Qué haces acá? ¡Por Dios! Roberto Queremos hacer un baile Volveré Volveré A bailar, disfrutar y reír Necesito que hagamos una transición pacífica ¡No toque a la gente el barco! 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 Vale, 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 vale... Gracias por ver el video.